Déjame ser la ley, con que recibes el día, es el rayo y profesor. ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Esta es la única que te pasa! Con despierta América, se despierta bueno, señores. Tómate un café con nosotros y olvídate de los dolores. Con despierta América, se despierta bueno, señores. Tú me dejas entrar a tu casa y yo te la lleno de amores. ¿Y cómo dice el coro? ¿Cómo dice? ¡La, la, la, la! Jackie, Jackie, ya se la sabe. Imagínate, el buen hijo a su casa muere. ¡Buenos días, buenos días! ¡Feliz casi viernes, jueves! Bienvenidos a todos a... ¡Despierta América! Como siempre, agradecemos con todo nuestro corazón tu compañía, tu fidelidad. ¡Recuerda!